Valores humanos y artes marciales. El estudio de los valores humanos pertenece al terreno de la filosofía y la ideología, siendo pues una materia en la que coexisten múltiples opiniones. Detrás de cada resolución humana, surgida en la interacción de los pensamientos, emociones y conductas, se encuentra el filtro de nuestras creencias o valores, que nos permiten interpretar la realidad como algo positivo o negativo, y que se organiza allá por el sistema límbico, de forma gradual, según nuestras preferencias. En este sentido, el gran filósofo Ortega y Gasset considera que los valores son creencias o convicciones profundas sobre las cosas, los demás y nosotros mismos que guían la existencia humana, en función de las cuales tomamos nuestras decisiones. Antes que hacer algo, tiene cada hombre que decidir, por su cuenta y riesgo, lo que va a hacer, pero esta decisión es imposible si el hombre no posee algunas convicciones sobre lo que son las cosas en su derredor. Los otros hombres y él mismo, solo en vista de ella, puede preferir una acción u otra, puede en suma vivir. Estos valores reflejan pues la convicción interior, los rasgos de personalidad, el carácter afectivo y la condición espiritual de un ser humano. Son adquiridos a través del aprendizaje en las primeras etapas de vida, con la familia y posteriormente en la escuela, las instituciones y con la sociedad en general. Estos valores que distinguen lo correcto de lo incorrecto son compartidos por la mayoría de las culturas sin distinción de pueblos y permanecen inmutables a través de los tiempos, constituyendo el camino para una conducta coherente. Es decir, otorgan sentido a lo que hacemos, nos mueven y nos motivan, nos permite querernos y querer a los demás, conducirnos de manera virtuosa y equilibrada para alcanzar los planos superiores del crecimiento personal. En suma, se conforman como nuestros ideales que dan sentido a nuestras vidas y se reflejan en nuestra conducta. Las artes marciales están impregnadas en lo más profundo de su esencia por los valores humanos universales, haciendo de ellos un código de conducta, un ideal de vida que trasciende más allá de ésta, que se nutre de las disciplinas espirituales orientales, especialmente del budismo mahayana, del taoísmo y del sintoísmo. Los preceptos más tradicionales y con mayor número de seguidores se recogen en el breviario Hagakure o código de Bushido, el camino del Buchi o guerrero, en el que se inspiran los principios morales de las disciplinas marciales, en particular las de origen japonés. Su autor, Hocho Yamamoto, a la edad de 20 años mantuvo contacto con el monje budista Zen Tanen, superior del templo de Naveshima, quedando profundamente impregnado de sus virtudes y conocimientos. Al igual que reconoció a Ishida Itei, sabio confuciano del que quedó impresionado por el valor que demostró frente al jefe del clan de su ciudad, rebatiéndole algunas decisiones. Del confucionismo aprendió las relaciones morales con el resto de los mortales, con la familia y con el entorno. A la muerte de su señor Naveshima Mitsushige, Yamamoto no pudo hacerse puko o suicidio ritual y con 42 años se retira al bosque para llevar una vida de anacoreta. Cuando llevaba 10 años de aislamiento recibió la visita de Tashiro Osuramoto, que durante 7 años realizó una transcripción de todas sus conversaciones, para componer este manual de instrucción moral guardado en secreto durante décadas. Existen narraciones épicas como el Heike Monogatari, que hacen del samurái un personaje pleno de valores, como la solidaridad, la lealtad, el honor y la valentía, sin miedo a la muerte. Su argumento refleja a la perfección la concepción budista del karma. El budismo, como tradición espiritual sobresaliente en la mayor parte de Asia, fundado por Siddhartha Gautama, el Buda histórico, a mediados del siglo VI a.C., extendió su luz sobre todos los aspectos de la vida en estos países, incluyendo a las artes marciales. Desde un principio se interesó por el sufrimiento de los seres humanos, desvelando el origen del problema y ofreciendo un camino para vencerlo. Por tanto, no fue una doctrina metafísica, sino más bien psicológica. Todas las enseñanzas del Buda se resumen en las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad establece que la vida es sufrimiento o frustración, que nace por nuestra dificultad natural para aceptar que todas las cosas aparecen y se desvanecen. La segunda noble verdad es que todo el sufrimiento es causado por el apego a la vida, que surge de la ignorancia. Debido a ella, decidimos categorizar todo lo que existe como algo único, inmutable, imperecedero y separado de las demás cosas. Sin embargo, ningún elemento material se acerca a esa realidad, dando paso a la frustración que nos aleja de la felicidad. La tercera noble verdad dice que el sufrimiento puede ser eliminado y alcanzar un estado de felicidad, nirvana, cuando dejamos atrás el deseo inútil y gozamos de las experiencias de la vida, sin miedo, sin odio, sin ira. La cuarta noble verdad es el sendero a seguir para acabar con todo este sufrimiento. El óctuple camino de autodesarrollo que consiste en recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Estos principios infundieron en los samuráis un ideal de serenidad, de autoestima, de confianza en sí mismo y una fuerza interior que les lleva a aceptar lo ineludible y que les permite trascender más allá de la adversidad, aún en el caso de perder su propia vida. La vía del samurái reside en la muerte, ya que tras ésta se volverán a encarnar para vivir una nueva vida en la tierra. El taoísmo tiene su obra más representativa en el Tao Te Ching, transcrito por Lao Tse, en una sola noche, para recompensar a Jin Shi, guardia del paso fronterizo de Hangu, antes de dirigirse al oeste donde nadie pudiera encontrarlo. Se dice que por su manera de ser nunca dio importancia al hecho de ser famoso, supo guardarse del mundo mientras vivía y después de morir se esforzó por ocultarse y por permanecer desconocido. El Tao Te Ching está compuesto por 5.000 ideogramas chinos que conforman 81 aforismos. Es una obra de referencia en materia de autoconocimiento y espiritualidad, capaz de dar respuesta a las preguntas trascendentales de la humanidad. Al mismo tiempo supone un manual de vida excepcional, centrado en la armonía de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, que describe el origen y evolución de todas las cosas, realizando una aproximación impecable a la figura del maestro como fuente de inspiración en valores, y en algunos párrafos ofreciendo soluciones ante los acontecimientos vitales estresantes, personales y colectivos, tal y como aparecen en los libros más recientes de psicología. El sintoísmo es un culto animístico profesado por los primitivos habitantes del archipiélago japonés, los Ainu, alrededor del siglo VI con la llegada del budismo a las islas y para diferenciarse de éste, recibió la denominación de Shinto, la vía de los dioses. El animismo impregnó toda la vida material y espiritual del pueblo nipón, generando a su alrededor un halo de misterio que sigue conservando en la actualidad. Básicamente propone la convivencia armónica entre el hombre, la naturaleza y sus divinidades o seres espirituales nobles, los kamis, a los que veneran. Estos espíritus están presentes en todos los seres, controlan la actividad de los vivos y de ellos depende cuánto sucede en este mundo, impregnando a las artes marciales en su naturaleza defensiva y el carácter pacifista. El bushido aprecia con el máximo respeto todos los valores humanos sin excepción y para cada uno de ellos siempre hay una máxima que determina la actitud a seguir. No obstante, se puede comprobar en la narración del Hagakure y del Tao Te Ching una especial dedicación a la justicia, la dignidad, la bondad, la compasión, la sinceridad, la honestidad y el autocontrol. La justicia es uno de los principales factores en el código del samurái. El hombre justo es el que vive en armonía consigo mismo y con los demás. Habiendo ordenado su vida en base a la mesura entre la razón y sus emociones. La justicia es equilibrio. Para el samurái la capacidad en mantenerse en ese punto medio era esencial. Se debía ser humilde pero sin dejarse avasallar. Ser digno es ser merecedor de algo tan valioso como ser persona. Ese hecho nos iguala a todos y no hay ninguna otra cosa que eleve la dignidad de alguien. Por ello, este valor se mantiene desde que llegamos a este mundo hasta el último suspiro. Promover la dignidad humana era misión esencial para el samurái por su respeto y consideración hacia los demás como ciudadano del mundo. La bondad se nutre de la sencillez siendo un indicio claro de la grandeza de espíritu y condición. Quien vive para darse a los demás encuentra su felicidad al acercarse al corazón de otros seres, convirtiendo su simple presencia en consuelo y alivio frente al sufrimiento. La compasión es una virtud suprema para el budismo y se manifiesta como un sentimiento de ternura capaz de servir de alivio y esperanza. Indica que somos capaces de compartir el dolor de los demás tratando de buscar una salida al sufrimiento compartido. No había mayor gloria para un samurái que la de poder ayudar a los demás. La sinceridad y la honestidad eran tan valoradas como sus vidas. El compromiso de un samurái trasciende a un mero pacto de confianza y completa fe. Cuando un samurái daba su palabra, era su propia vida lo que ponía como garantía, razón por la cual ninguna misión de un samurái fue jamás recogida por escrito. Su forma de ser íntegra y coherente en pensamientos y conducta expresan su rectitud de intención, con una voluntad sin fisuras y auténtica voz de su conciencia, marcada por su firme propósito de hacer el bien. El samurái también necesitaba un completo autocontrol para ser el dueño de su destino, de su vida y de su muerte. Jamás debía mostrar en público signos de dolor o de alegría. Cualquier manifestación emocional debía interiorizarla. Para ello resultaba imprescindible el conocimiento de sí mismo, ayudado por el entrenamiento en meditación y asistido por el elevado sentido del deber. Siempre mostrando una actitud de calma, sin permitir que se interpusiera emoción alguna. Este aprendizaje era imprescindible para llegar a ser un verdadero y completo guerrero. Este legado espiritual, plagado de valores, fue adoptado desde el principio por gran parte de las disciplinas marciales, conservando en todo momento el dulce sabor de su esencia, para ofrecernos un mundo mejor, coincidente con el principio de la física cuántica que dice, todos somos uno con el universo y cada parte interactúa con todas las demás.